el objetivo de este vídeo durante los próximos 11 minutos y 37 segundos es explicarte cómo puedes ajustar una escalera de acuerdo al espacio que tienes para construirla y cómo hace la perforación de la losa respetando las alturas ahora vamos a hacer la perforación de la losa para que las escaleras que construimos en un vídeo anterior tengan ingreso pero aquí vamos a tener una problemática con esta con esta viga y la persona se va a golpear significa que si quisiéramos la escalera lineal como está ahí de esa manera tendríamos que hacer un descanso por esta zona de acá para desplazarlo un poco más hacia la así que llevar este descanso de aquí llevarlo vamos a mirar acá dónde nos daría vamos a mirar la polis y aquí tenemos una altura necesitamos una altura con respecto a la losa para que la persona nos vaya a golpear de 2 90 1 90 este primer perdaño y aquí tenemos que de aquí hasta acá de aquí hasta aquí tenemos 3 90 y tenemos que desplazarla apenas 1 35 nos tocaría trabajar esta escalera en dos sentidos una parte empezando a subir y otra que se devuelva para poder que nos dé espacio y la persona no se vaya a golpear entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la nl tendríamos que tener tendríamos que hacer el quiebre la segunda huella del segundo tramo para eso vamos a ver la nivel 1 la tocamos eddy state el quiebre voy a borrar este tramo acá voy a alargar este voy a alargar este un metro más por ahí unos hasta acá y aquí voy a hacer el quiebre voy a hacer el quiebre me voy para la opción de boom daddy boom daddy no, boom daddy no, disculpenme state path disculpen, lo he visto bien ahí, finis voy a run y volví más con mis mis puntos mis puntos voy para acá y vamos a decirle que queremos un landing entre esta entre esta voy a borrar este de aquí y le voy a decir que quiero un landing entre esta y esta y automáticamente hace el descanso hasta allá vamos a mirarlo de lado por is y miremos aquí cuánto tenemos de altura aquí tenemos dos veintes bastante altura significa que puedo pasar dos huellas para esta posición para ese descanso para eso voy de nuevo a nivel 1 la toco y recordemos que aquí nos dice 30 si yo cojo el puntico y me devuelvo 1 nos dice 29 yo no quiero eliminar un elemento escape el control z coge la flecha me devuelvo 1 sigue siendo 30 pero paso un descanso para esta parte una huella para la parte para el primer segmento de la escalera ya lo miramos y voy a pasar otro más 2 vamos a mirar de nuevo por is y observemos que ya aquí la altura es 1.90 y acá tenemos mucho más huellas como tal y se nos desplazó esta posición aquí esta escalera la podríamos llevar hasta el fondo la movemos aquí hasta el fondo lo miramos desde nivel 1 y aquí tendríamos un buen descanso para poder ingresar a la a la losa del segundo piso vamos a darle visto bueno ahí ya tendríamos correctamente desarrollada la escalera nos faltaría es hacer la perforación de la losa para que cuando la persona llegue acá pues no se vaya a golpear esa losa podríamos perforarla solamente donde está el descanso ya que en esa parte nos está dando una altura con respecto a la viga de 1.90 entonces no tendríamos problema que una persona se golpee en la viga como tal para hacer la perforación voy a mirarla en tres dimensiones voy a seleccionar la losa porque sé que se lo mencionó en la baldosa porque dice placa base de 15 centímetros edibundari la voy a mirar desde arriba y genero un rectángulo con el tamaño de perforación que quisiera hacer vamos a mirar como nos queda la perforación solamente acá en esta zona aquí tenemos un problema porque no se debe tocar voy a desplazarlo un poco hacia la izquierda control z voy a agarrar momentáneamente esta línea y la voy a construir un poco hacia adentro 1 milímetro solamente la uno en punta esta con esta y esta con esta listo bueno y miremos en tres dimensiones que ha pasado damos un color conceptual posizo en color y ahí tenemos la perforación que debería ir hasta donde termina la última contrahuella vamos a llevarla hasta allá tocamos la losa editamos edibundari lo miramos desde planta y llevamos este elemento hasta el borde de la escalera alineamos con esta acá para que cubra todo el espacio y la hemos visto bueno y como podemos ver pues ya estaría la perforación para que la persona pueda pasar sin que se golpee en la losa y en la viga lo que más nos interesaba era la parte de la viga ahora si consideramos que ese 190 que tiene en este momento es muy poco y queremos darle un poco más pues podríamos pasar una huella más para la parte inferior para eso recuerden que lo miramos desde planta tocamos la escalera editamos la escalera la tocamos de nuevo me devuelvo con la flecha clic sostenido me devuelvo uno finish edit mod me voy a ease y si la mido apasi uno para atrás se me subió uno más disculpenme debo devolver uno hacia adelante vuelvo acá nivel 1 la selecciono dedito la toco de nuevo y me desplazo dos huellas hacia adelante una y dos vamos a mirar cuánto nos queda despacio aquí si no queda muy reducido aquí nos quedan 70 centímetros y nos quedó de altura nos quedó de altura 2.11 2.11 bueno 70 centímetros es aceptable aunque no está muy bien preferiría que tuviera los 1.90 aquí de altura y tenga un poco más de espacio acá aquí ya tendría 1.04 y como altura tendría 1.90 1.93 a la viga porque a la losa tendría un poco más la losa tendría dos y pico el punto más crítico sería aquí cuando esté pasando por este pórtico y de esa manera pues podríamos ajustar la escalera y hacer la perforación en la losa